Música 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 ¡Gracias! 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 ¡Mi gente de Coriunta! ¡Se acabó! ¡Hola! ¡Buenas noches! ¡Mi gente bonita! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias a mi copa, Nicho Robiar! ¡Muchas gracias, hermano! ¡Gracias a mi gente bonita! ¡Vocacionista! ¡Mil gracias, de verdad, por estar con nosotros! ¡No piense en que algo lo hago! ¡No así con este defecto! ¡No hay mano larga! 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 ¿Por qué no, compadre? ¿Por qué no? Porque no veo mucho movimiento y yo quiero ver a las mujeres Si de veras, si de veras es como trueta Quiero ver más alegría en las mujeres A ver, compadre Vamos dando vueltas, vamos dando vueltas ¡La rueda! ¡La rueda! ¡La rueda! ¡La rueda! ¡La rueda! ¡La rueda! A ver, compadre, ahí van, ahí van Hay que se bailen todos los que quieran Porque esto lo vamos a sentir rico, compadre Hay que se vayan pegando Y hay más la unfila Y hay más cosas, compadre Vamos a seguir bailando Y los hermanos López Vamos a seguir tocando, trabajándoles Duro Y entre más, más duro Porque queremos ver esa alegría Y esa programación de público Y de gente bonita Patacionista y de todas Que nos ven aquí en México Los Estados Unidos Y el mundo entero Señores A ver Quiero escuchar Cómo está el ambiente Aquí en este paso lugar De Tierra Caliente El grito de las mujeres A ver, compadrito Dime Vamos a hacer los ritmos que hace rato Pero ahora la cosa se va a arreglar mejor Porque ahora sí vamos a saber Que manda en Tierra Caliente Los hombres son las mujeres Si mandan las mujeres El chiflido de las mujeres Y mandan los hombres El chiflido de los hombres A ver Que son el grito de las mujeres Ahora El chiflido de los hombres Ahí vamos El chiflido de las mujeres El chiflido de los hombres El chiflido de los hombres El chiflido de los hombres Ahí vamos viendo una fila, compadre Que se va haciendo Una fila que se va haciendo Como si estuvieran bailando, compadre La víbora de la mar Y váyanse el que quiera, compadre Que al fin Ya estamos en su tierra Todos los corteños, compadre Vamos a disfrutar Bonito de esta fiesta Y de esta su tierra, compadre Y nos vamos a ir con otra, compadre Y dice ¡Ajá! ¡Eso! ¡Fuera! ¡Fuera! Y sin nada Puedo hacer salir ¡Fuera! Ando buscando para ver Que es el mejor Para ver Que es el mejor El chiflido de los hombres Y la mujer Se la busca Como si no va Ando buscando Para ver Que se la mete Para su padre Que es el mejor 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 La policía del cielo se le ha salido, la buscando para ver mi señor, para no verla antes que llegue el ruido, si la vi fuera se la va a hacer conmisión. La buscando para ver quien se la mete, para su patrullo y de un beso de llano, como este perro hay que para la barra es fuerte, y un vecino es el que quiere agarrar. Si querido se la da, si la perro se salió, si querido se la mar, si la perro se soltó, y la gol va a volver conmigo, si la perro se ha salido, si querido se la meto, antes que llegue el marido. Y la perra, perra. 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 Hola. Ya se cansaron. Es muy fácil, es decirme, olvídala. Pero ustedes no comprenden lo que siento, al no verla ya. Yo no entiendo como diablos fui a quererla, con las fuerzas que la quemó. Si la ingrata se fue sin despedirse, y con el perdón de Dios quiero morirme, me dejó herido de muerte en corazón. Pónganme canciones tristes, cuéntenme puras mentiras, no puedo por más que intento, arrancarlo de mi vida. Yo quiero que no pierda el viento, que me atraiga un ratito, para mirarme en sus ojos, para robarte un besito, y después de darse alegrado. Para morirme en sus ojos, para morirme en sus ojos, para morirme en sus ojos. hablo en sus ojos, para morirme en sus ojos, para morirme en sus ojos, para morirme en sus ojos. La ingrata se fue sin despedirse, y con el perdón de Dios quiero morirme. Me dejó herida de muerte en mi corazón Póngame canciones tristes, cuéntenme puras mentiras No puedo por más que intento arrancarla de mi vida Le quiero pedirle que me lo trajo a ti todo Para mirarme en sus ojos, para probarle un besito Y después me dejó hermosleando Para morirme solito Póngame canciones tristes, échame puras mentiras Hermanos Gómez, qué canciones tan bonitas, sí señor De los temas bonitos, de las canciones, compadrito De los nuevos temas, de los nuevos temas Y ya pueden ver ustedes a través de todas las redes sociales Que hacemos con mucho gusto para ustedes Público bonito de verlos, compadre Es un honor Que la gente ¡Gracias!